hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer un bizcocho de chocolate y para eso necesitamos los siguientes ingredientes 2 huevos 280 gramos de azúcar 140 gramos de mantequilla derretida 160 mililitros de leche una cucharadita de vainilla 180 gramos de harina 60 gramos de cocoa una pizca de sal 100 mililitros de agua caliente dos cucharadas de rollar y 50 gramos de azúcar glas para decorar en un bol ponemos los dos huevos el azúcar y le batimos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir incorporando poco a poco en forma de hilo la mantequilla o el aceite. En este caso va a ser mantequilla que son 140 gramos. En caso de ser aceite serían 120 mililitros. ¡Gracias! Ahora sin dejar de mover, vamos poniendo un poco a poco la leche. ¡Gracias! Ya que está bien integrado, entonces vamos a empezar a cernir la harina junto con la cocoa, la pizca de sal y el royal. ¡Gracias! Ahora con una espátula revolvemos. ¡Gracias! 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 Ya teniendo nuestro molde engrasado y enharinado, vamos a ponerle un círculo en la parte de abajo de papel estrella o papel encerado. Y vamos a vaciar nuestra mezcla. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestra preparación en el molde y simplemente le giramos para que quede perfectamente la mezcla en todo el molde. Vamos a meterlo al horno por 55 minutos a 180 grados, con el horno precalentado por 10 minutos a 180 grados. Y así nos quedó el bizcocho después de haber salido del horno a una temperatura de 180 grados durante 55 minutos. Ahora vamos a esperar 10 minutos para poder desmoldar y que no se nos vaya a romper. Ahora ya lo desmoldamos y lo único que nos queda es ponerle el azúcar glas en la parte de arriba. Pero vamos a hacerlo. No te olvides de darme un like, suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales. Y así nos quedó el bizcocho de chocolate. Y ahora vamos a emplatar. Y ahora llegó el momento de probar. ¡Mmm! ¡Delicioso! kits 2 kits 2 Gracias por ver el video.